pero de a chapeñones volvemos a henshin impact, volvemos con kokorami y vamos a hacer un vídeo de tiradas a salvar el permanente vamos a tener suerte vamos a tener suerte si aquí hemos traído la gato que lo hemos puesto aquí en esta terracita mira mira ya va haciendo buen tiempo y miramos el historial sí 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 vamos a ver a historial vamos a ver vale que hemos puesto en cazucas en tallito sí tenemos 64 tiros para cuando te venga aquí cuando te venga beizu vale vas a tirar la beizu no y cuando venga beizu o gastaremos este si te das cuenta esta la tengo la otra la tengo aquí que está ahí arriba también la tengo sí pero esto es el permanente puede venir con aquí luego nos sorprende vamos a ver cuánta tirada tiene vamos a ver vamos a ver 5 10 15 15 20 21 21 bueno pero siempre puede haber suerte sí sí siempre puede haber suerte legendaria vamos a ver era lo que estaba pensando me tocó jin al final sí madre mía estoy tan desconectada que ya no sé ni a quién tiene quién no tú tienes una jin que te la subí tengo una jin me tocó un dilu y te tocó un dilu una constelación pero el penúltimo te tocó una jin creo que sí así yo he jugado con el torbillino sabes que era lo mejor más fácil ir a ver los muñecos que tengo no hoy tiene nadie es que es que me salió en el otro lado es que jim fue cuando perdiste sí cuando perdía aquí cuando perdiste aquí te salió una jin sí tenías un ajustado que nos costó la vida que nos costó mucho conseguir te pusiste a trabajar a ella pico para te conseguí todo lo que podía vale y creo que la jin vino por aquí sí yo creo que fue cuando perdía al jaisan fíjate perdiste al jaisan sí ahí está sí vale vale que 5 estrellas me falta entonces que me guste que me falta madre mía bueno no lo sé no tengo idea que sea sorpresa rando aquí pueden venir hay una lista de artículos estos son los personajes que pueden venir Tinaria le tengo Tinaria le tiene Mona le tiene Diluc también Diluc también tienes el arco de Amos vale sí ahí ya hablas tú porque yo no lo sé sí la oración perdida o viento sagrado no la tiene vale el arco de Skate la tiene vale no tiene el lápida del lobo vale la hoja fila celestial tampoco la tiene a Ketchin sí a Ketchin la tiene o sea todos los personajes que pueden salir los tengo sí a los celestiales también los tiene te falta pergamino celestial que es un libro pues el celestial no la tiene el orgullo celestial tampoco la tiene y el águila fabonia tampoco la tiene así que tiene muchas cosas aquí pues yo que sé bueno pues vamos a por se supone pero había más personajes aquí abajo es que estos son menos probables de 4 ah de 4 aunque se supone mira de 4 me faltan algunos se supone que aquí debería de venir Dejia yo la veo tú la ves no no la veo no está actualizada no está actualizada ahora lo sé todavía no la habrán metido se suponía que venía Dejia que le iban a poner el permanente efectivamente bueno vamos a tirarle el chipa venga anda así que vamos dale tú dale tú dale tú dale uy va que está movido espera piqui piqui vamos uy bueno violeta viene violeta violeta vamos a ver una espadota un urbote un urbote otra espadota otra espadota otra espadota una de espadotas otra espadota un librote un librote madre espadota venga esto es lo de 4 no aquí la verdad que te viene bastante bien ya tengo varias varias si solo ha venido uno podría haber venido más ha sido una tirada un poco bueno es lo que ya nos playaremos y tiraremos mucho cuando venga Beizu eh personajes personaje más ya que estamos menos él es esto lo que vamos a ver es la habilidad que de brad quebranta tormentas si realmente vídeo está muy bien ya es que pega muy despacito para mí pero tú me de sabido tiras el último y ya está y ya está la desunción bueno así que tampoco había mucho más que pedir no había mucho que pedir porque tienes todo así que vamos a despedirnos adiós no no así no así no nada hacemos dedito arriba dedito abajo comentar si os apetece y si queréis quedaros la familia y que a Google a mí le toquen cosas que le gusten y cosas que le venga bien a su cuenta pues suscribiros al canal así que sin más nos despedimos y lo veo chau